Bueno, el Jose me va a ayudar a poner la lavadora, banda Mira Jose, acá está la lavadora Mira, ven para que la veas Ahí, güey Venga, ven, ven Para que me tires paro, porque no puedo Ponle, güey, este Vacíale ahí, güey ¿Todo? Simón No, no, todo, no, güey ¿Cuánto? Dos tapas Échale ahí, güey Échale, Akira, aquí Uno Uno, que sean dos, güey Güey, cuando quieras venir a lavar tu ropa, güey Tú te la traes, yo te la lavo, güey Pues cuando tengas ropa, güey Dos Ahora échale Una de esta, güey No, esta noche es una Ponla ahí Este vacío, Akira Vacío hasta que se viene, Jose Sin la tapa, sin la tapa, directo Aquí Otra Directo, directo, directo ¿Todo? Ahí mero Ahí con eso, ahí con eso, ya, güey Con eso Así ya, güey Y luego le cerramos Y luego hace un momento que ahí va saliendo, güey Combinado, güey Ya nomás le cerramos Y ahorita vengo y la pongo en la secadora, güey ¿Ya viste? Acá está la secadora, mira También Por si quieres venir a lavar, a secar ropa, Jose Sí A lavar, güey No, 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 no seca ropa Por eso, cuando tengas, güey Vámonos ya, pues Agárrala, güey Sí, güey Ahora sí Vámonos ya, pues Dejarte el pinol ahí No, 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 este ya No está perro, güey No se escote, güey No está bien, vamos a cambiar Este es tuyo, vámonos Déjame todo ray, güey Gracias.